Hoy se encuentra, tirando la casa por la ventana, mi amigo y colaborador de Lea Honduras y Honduras de Son Manos Noticias, el licenciado Emilio Santa María Sánchez. Muchas felicidades, que pases un maravilloso día rodeado de todas las personas que amas, y que Dios te bendiga con muchos años más, llenos de abundantes éxitos. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.